El presidente Evo Morales aseguró que el Estado debe recordar las grandes luchas de los antepasados como justo reconocimiento. Es por ello que se desarrollarán este martes los actos oficiales por el 2 de agosto en Chayapata. Pero una de las tareas, acabo de conversar con nuestros compañeros de ABC, que este año vamos a empezar el estudio a diseño final de la doble vía El Alto hasta Desaguadero, que pasa por Tiahuanaco. Ya está en construcción la doble vía a Achacachi, doble vía hasta Tiquina, está en construcción hacia Ito 4. En temas de carreteras de integración, el gobierno tiene varios proyectos en construcción y este año iniciará el estudio.